Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora el planteamiento de la vecina Verónica Taylor desde Valencia. ¿Cómo puede un propietario autorizar a un inquilino para que lo represente? Muy sencillo, como decía Alfa, eso es muy sencillo. Haces una autorización, incluso cuando uno está en el edificio, bueno, que esta noche es la asamblea y uno hacía una autorización a mano. ¿Qué tiene que decir? Yo, Elías Santana, copropietario del penthouse de residencia del Carmen, cédula de entidad tal, autorizo al vecino Juan Eleazar Fígalo, que es mi inquilino, Dios me libre de tener un inquilino como un mancho, autorizo a mi inquilino, a mi apoderado judicial, a mi sobrino, a mi hijo mayor y los autorizas a un vecino de tu edificio y eso puede ser, eso puede estar a mano, por supuesto, un poquito más de formalidad, no cae nada mal, que pueda estar tu firma. Adósale una fotocopia de la cédula, si están en el exterior también lo puedes hacer vía un correo electrónico fidedigno, comprobable que también lo puedes enviar, le tomas una foto, lo digitalizas y se lo envías por vía WhatsApp para que lo impriman aquí en Caracas. O sea, esa autorización es posible, es cotidiana. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.